El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dijo que debido a la disminución de las participantes federales, su administración aplicará un plan de austeridad sin afectar los programas sociales en el estado. El mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero agradeció el apoyo que ha brindado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en un año de gobierno más allá de que hoy se está dando un fenómeno que impacta a las secretarias de finanzas de los estados porque ha habido una disminución de las participaciones federales. En lo que van de estos meses en Guerrero se nos ha disminuido más de 500 millones de pesos, evidentemente que eso me tendrá que llevar a diseñar un plan de austeridad para recortar todo aquello que no sea prioritario y hacer ajustes donde los tenga que hacer para no caer en la tentación del endeudamiento del estado, señaló el mandatario estatal. Aseguró que los programas sociales no se verán afectados en su plan de austeridad, pues dijo que esos son los más importantes para la entidad. Sin embargo, destacó la voluntad de avanzar por una senda que dé mejores opciones de vida a todos los mexicanos por parte del gobierno de la república. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Can.